¡Hola Géminis! Hoy es jueves 29 de junio de 2017 y hay algunas personas con problemas emocionales a tu alrededor que no son nada confiables. Si están en un modo por la mañana y en otro por la tarde, debes ser muy prudente y no confiar en ellas porque podrían comprometerte con sus indiscrecciones, falta de tacto y torpeza social. No comentes nada personal con los demás, así te sentirás más seguro y tranquilo en este ciclo planetario que está transcurriendo durante tu periodo posterior de tranquilidad y que no debe ser estropeado por nada ni por nadie. Cualquier persona que venga a desestabilizar tu vida, debes tratarla adecuadamente y alejarla de ti. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, el aspecto planetario presente en tu horóscopo es ideal para ayudarte a recuperar de la salud. Abre puertas y ventanas, deja entrar la energía luminosa y aclara tu casa. Este día es ideal para limpiar, purificar y armonizar muy bien tu domicilio. En el trabajo, la situación planetaria actual demanda de tu parte mucho tacto y prudencia, pues estás actuando un poco descuidadamente en tu trabajo. No te hagas eco de rumores laborales y no enfrentarás problema alguno. En boca cerrada no hay problema alguno. Recuérdalo y todo te irá de lo mejor. Además, eres un signo responsable y muy centrado en lo que te gustaría obtener, así que no habrá ningún problema. Y ahora, en el amor, si has iniciado una nueva relación, no empieces a comentarlo con otras personas, a menos que sean de tu absoluta confianza o personas de integridad, porque de lo contrario empezarían a verle defectos en todas partes a esa persona y podrían causarte desaliento y tristeza. No olvides que las opiniones solo deben ser dadas cuando las solicitamos. Si no pedimos la opinión, es de mala educación darla. Así que quizás, si tu entorno se entromete, debas recordarles cómo funciona el tema de la buena educación. Hasta mañana, Géminis. Disfruta de tu día.